¿Qué dice chulo? A la... Que ya voy a aprender Los primeros... Los primeros... Tres shows son... Eh... ¿Qué está tan colorido el mapa, güey? Eh... La actualización Oye, güey ¿Tienes packs lost? No ¿Qué sí, hermano? No, no, o sea, tengo 150 de ping, pero... Pero... Pero packs lost no, güey, te lo juro Ya voy a prender el stream, ¿ok? Pues si tengo un pack de los y... ¿Cuánto fin tienes? Tengo... 160, 200, pero pack de los no sé por qué Yo nomás estoy usando en el internet Bestia, güey No, no sé qué decir, es que chulo No, no sé qué decirle No, ¿tú crees? No se prende mi stream, güey, what? Hola, Regina, te amo preciosa chulén, voy a estar en un torneo ¿Qué podemos hacer, güey? ¿Dónde vamos a X-lame? A ver, este... Si quieres vamos a... A Dox A Dox, dale 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 hay que hacer la loop o podemos ir a arsenal wey tal vez aqui wey dale vamos vamos no se porque estoy teniendo pa que lo haces wey prendí stream y no se prendio wey like what ay 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 asi se prendio ok ok vamos que ahora se va a ver glitchado no creo que es reset es que si estoy lagueado wey te lo juro creo que va a ser reset si 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 no tu juegale porque todavía hay 7 del ya se estan saliendo todos si no como que es medio reset oye esta bien colorido el mapa que pedo wey hasta me cala wey si lo cambiaron tío te lo juro que hasta me cala macizo wey muchas gracias preciosa regina te amo eh mi amor chiquita bebe ya se estan saliendo wey ya es reset ya se estaba lagueado wey ya se es que es demasiado raro que pedo con los colores wey eh ala a ver eh esta mejor no o como esto si pues si creo que si si esta mejor pero osea es un cambio muy radical wey sabes jajajaja ya se ni avisaron a los colores osea bestia wey hasta me lloro me estan llorando los ojos wey asi como cuando la veo a ella jalo ay clampito esto es un poco loco esto si soy cosas seria yo wey soy un poco esto es todo un william levy tu yo soy todo un poco loco a ver déjame una al otro lado a ver ya me habia asustado wey dije que pedo wey no voy a jugar con paquetslos hermano que chingados esta pasando hermano eh what the freak olivero como estas este racita vamos a estar jugando a todos los que estan aqui antes de que empiece este pedo vamos a estar jugando un torneito de duos caldera privadas con clamp este va a haber mas gente buena wey yukis este entre otros que son buenos si puedes invitarme ponte en el squad 17 wey ok si asi que ya comiste no 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 he comido original si no ahorita como ahorita como despues del torneo no te preocupes eh tambien va a estar fifa con brentman creo este digo hay varios pros mira si quieres aqui los enseño mira esta Robstar tambien esta Braxton con Everest Inveld y Kizoka no te de copyright wey en CS release el nova ayer lo matamos de hecho el blady vartex también son muy buenos el spartan el naptix el lote reyes este no mames este este el jesus con bierne y así como les digo hay gente buenilla entonces vamos a darlo con todo recuerden son 3 y 3 osea 3 host norteamericano y 3 host Europa por lo que vi primero van a empezar con Europa y después se van a ir con NA entonces pues a ver como nos va en el Europa we porque obviamente come algo si te lo prometo Regina bebe ahorita como algo bueno ya de hecho me trajo me acabo de traer eso mi mamá aquí me lo voy a estar comiendo de mientras de mientras entonces este pues nada ya saben que me apoyan muchísimo dejando su like su compartir a todos los que están aquí Simón si estamos jugando yo y clamp aunque como se dice aunque no se la crean que monitor tiene tengo un Asus tengo un Asus VG 248 creo es si mi amor a ti no te gusta o que Martín que otro equipo bueno hay chiquito está Yuki FIFA está Braxton está Invaled está Jesus y Bird está Fusion está pues como te digo hay varios hay varios está el Spartan el Laptix el Dis Dis RPT algo así este va a pulear hay muy buenos hay muy buenos la verdad y la mayoría son por lo que estoy viendo la mayoría la mayoría sí es un poco más de Europa que DNA y StarYuki no está StarYuki pero está Woodsy yo creo que con eso se compensa ¿no? muchas gracias mi Junior ¿de cuánto es el torneo? creo que 350 dólares cada uno si lo ganamos dímelo ya está mi Rejo cuídate mucho y provechito gracias te quiero mucho con Visa uh si no desde que la escuché no no ha dejado de escuchar yo tampoco ese Quevedo no mames y te lo juro nomás vi que era Quevedo y dije no el clan se va a enamorar de esta rola es que es un Jesucristo es hijo de como dice Visa como dice no tiene no la tre wey pero no ha abierto fechas para venir aquí a México ese mama puro pinche turo europeo ya estoy harto yo oye si puedes poner esa rola en facebook no no estoy en el stream hija a mi a mi una vez me dijeron wey que Visa no tenía copy que porque no era quien sabe que chingado si te lo juro mamama me cerró en el stream por copy chingado no chino dormimos en la tienda me ando rezando cual rola la de quevedo jesus apagó el clan supongo que si ahorita va a prender este cuando ya empiece el torneo vamos a escuchar la de villano antillano mi bro que guapo bebé extremes tranquilo wey te hacen el mismo discord que yo me da penita wey me da penita todo bien mi roberto carlos todo bien todo bien todo bien como estas como estas pa ahi hola angela iba como cuando todos preguntábamos quien era el clampa en los streams de extra eh mira un oldie un oldie pocos 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 llegaron a a presenciar eso hermano pisa explotame la pista ante todo chau soy un chau compadrexar cuánto tiempo tiene jugando shooters eh llevo jugando desde recordar mira yo empecé jugando en el nintendo wii ok porque en el nintendo wii llegaron a poner el juego de carlos duri modern warfare el uno el primero no este el primer primer modern warfare pero cuando yo jugaba ese juego en ese año era modern warfare 2 entonces ponle que empecé modern warfare 2 y escuchaste la de alemán la mente sacó extra si 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 mi amor llegaron el jim jim que es esa pregunta mano me estás sondeando we esa pregunta te la respondí hace un chingo y te dije que esa rola me encantó we ves como eres me voy a poner esa tensión hermano empezamos a la una y con la nota la pido no te ha dado la otra cuáles son las metas supongo que es lo mismo 40 minutos y todavía no jugamos una partida dios mi libre y nos fuimos en un empezamos a la una ayer que iba en un uber le dije que canciones te gustan y si sea cual fuera su respuesta yo le iba a poner quevedo entonces me dice yo escucho de todo y yo no se diga más y le pongo la de quevedo mi bro no 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 cuando se acaba me dice oye si está buena ¿cómo se llamaba? ¿en serio? te lo juro yo le dije no no pues es que es quevedo dándole cultura a los señores pa y no no pues el chavo acabó anonadado yo tengo un flow me pongo loco cuando no respuesta cero que pedo tranquila respuesta cero es un veneno si no la conoces hola mi joder hola mi alejandro ¿cómo están? no estoy enseñando cultura para las old generaciones si no están bien veneno ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo va tu día? este me sorprende que andes a esta hora mejor prevenir que curar y de los dos fui yo quien se lo tomo en serio dije de ti con sentimientos de por medio de por medio no sabes pero aún así pero tranquila pero tranquila todavía no es fin de semana ya si quieres así que por jueves por viernes ya en el squad 12 una noche con el diablo conversé y me dijo que me alejaran antes de fallarte otra vez quien hace perro muere perro me dijeron una vez viste que Quito se quedó en la uni pero de la puerta cero que yo recuerdo si me había dicho algo así aquí en stream pero cuando jugamos minecraft es que donde lo descargo pero mira ya descargué fall guys fortnite así pinche internet 200 mega así en un 2x3 háblese mija háblese donde lo descargo y ahorita lo descargo en pleno stream me vale lo publicó ah no entonces ya me acordé él había dicho que estaba presentando el examen algo así y que no sabía si le iba a pasar algo así pero ya ya lo pasó entonces Itzus mi amor felicidades la neta me da mucho gusto ya te dije me lleva la perdón perdón pero es que a mí se me olvidan las cosas perdón me puede recordar otra vez en steam o lo tengo que buscar en google no felicidades chiquitos felicidades chiquito felicidades hermano te quiero mucho y pues no tengo facebook por eso no lo vi no tengo facebook entonces miguel yo también te amo chiquito entonces felicidades mi amor felicidades la verdad no ves mi no me ves tan emocionado pero por dentro estoy feliz estoy muy muy feliz estoy muy muy feliz estoy muy feliz de verdad de verdad hermano cállate tú no yo no sé decir pero extra sí ya sé ya sé que el extra sí este hola mi Jair aún hiciste la primera partida no ya me ha empezado ahorita te mando una western bacon ahorita a los dos me da mucho gusto porque me acuerdo que siempre me acuerdo que siempre andas andamos en chinga en la escuela y a veces me ha preocupado a mi no me gustan esas a mi me gustan las copitas a la francesa y luego si es posible hacer un milagro y que te manden el refresco de refil ese refresquito que tiene como que agüita ay no que bello que neta le das un sorbo te lo juro te succiona toda la enfermedad neta hasta la sientes en la garganta estás triste o algo te lo juro le das un sorbo y sientes como se va para abajo y todo saludos mi Eduardo saluditos vaya pasando por tu cuerpo mejor un valor no pero no es que es que todavía no tengo un teclado mecánico pero no quiero jugar en este teclado de pinche de ciber no ya se huyó otra vez que me llevan la verdad y él les va la western bacon arre arre mi amor ya dijo arre ya dijo el viejo primero págame extremes no déjame en cambio el nombre no no yo pa que quiero que me regales una pinche western bacon mejor págame a ver vero ah te lo puedo mandar a ti que entonces minecraft que cosa te voy a pagar lo del en steam verdad si te lo puedo mandar a ti mejor eh vamos a chile no quieren jugar fall guys no si se valen steams pero me yo tengo smoke como quiera no yo también pero si se valen steams oh no las reglas mira mira este pinche guerrero dragón que se cree ok entonces jugamos fall guys o que voy a empezar stream vamos ahorita ok ya lo tengo ya lo tengo extreme crees que nos puedas cambiar de canal o no tienes permiso si ya lo tengo ya lo tengo meteado eh pero imagínate que se meta el bolis y diga que pedo y una palabra ahí medio grotesca dale gracias ¿quien hace perro muere perro y yo bueno que pasa bro que pasa que vamos a hacer wey a ver a ver vamos a ver a ver ahhh quieres hacer lo de la lopita secreta es que no hay wey o sea creo que en dos no hay tantos wey no ya vi no se quieres ir a arsena al igual donde caímos si te acueras si pues podemos ir a la lupa de ahí en ese techito que caímos vamos creo que si viene gente si quieres ir al techo o por donde al techo al techo voy a ganarte el arma wey hay uno aquí abajo si 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 ven wey voy nos vamos a sostener abajo me voy contigo dale ven espero eh agarrete emper dale perfecto aquí a mi derecha ven ven si 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 oh wey ahí está no vete 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 si fui casi ahí esquineado wey oh my god chile que estaba aquí lo hay esquineado fue buena play wey la neta wey ahorita si fue buena play de ese bato wey y si lo quebré no yo sea pero no tenés chance contra los dos wey déjate no sé si se puede wey guacho como es duos wey no sé dónde puedo hacer lootear wey déjame tal vez wey mira por como vive el avión nos podamos ir como hasta toda la izquierda wey dónde andas aquí estoy arriba de storage volando nos podemos ir toda la izquierda wey o al maiz no la lupita no quieres que la intente hacer la lupita está de aquí si pues vamos pero pues vamos los dos quieres ir ahí vamos los dos a ver dale vamos tienes buen arma no si tengo la dp cae aquí conmigo voy a caer aquí en el segundo pisito wey sabes aquí uno from literal from arriba está en la montaña en la montaña en la montaña ¿verdad? si vives conmigo hay plate aquí ya tengo tengo armor box no oscuro ok ok los de aquí arriba wey los que tienen esa cajita se están peleando entre por uno de arriba aparte de arriba en aguas yo creo si sigue arriba sigue arriba ya lo escuché abajo no oscuro no oscuro no oscuro no oscuro no oscuro no oscuro hay un otro one shot ahí viene el otro hay que ver mi loot no alcance a ver ok 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 ¡Suscríbete! Dios mío, güey, neta, güey. O sea, los otros vatos no rusharon a nosotros y no se rusharon entre ellos, güey. Like, why, güey. O sea, como por qué, güey. Luego me tiró una frag en la cara, güey, este vato, te lo juro, güey. Ya sé, si no se la hacíamos, güey. ¿Tú crees que lo hayan matado al güey de acá, güey, por eso me rusharon? Porque mira, ya no está, güey. Eso, no, neta, se literal corrió, güey. Yo creo que se corrió el vato, güey. Es que, güey, se me hizo muy extraño como el vato metió una frag, y el otro rushó luego luego, güey. No, neta, pero la neta al principio no la aplicaron, güey. Sí, estuvo buena la play del, creo que era del Rockstar, güey. Nada más porque me dejó absoluto con la frag, güey. Si no, te lo juro que sí, o sea, lo podía haber matado luego luego. Al que te mató a ti. Tenía la Thompson. O sea, este güey, creo que este, o sea, ni siquiera fueron ellos, güey, los que nos rusharon, los que metieron la frag. Fue este equipo, güey. ¿Neta? Estoy seguro de que sí. Estoy seguro, güey. Pues, ya vi que sí se va a la Steams, eh. Y Emtex. Sí, mon, sí, sí los trae. No sé qué arma sea la buena, güey, ahora ya con el nerfeo. Dicen que es la mina. La de la Blixem. Pero la NZ, ¿tú crees que es la NZ o la KG? Mmm, yo ahorita iba a probar la KG. Estos güeyes, ¿cuáles traen? Estos güeyes, ¿cuáles traen? También de arma viejo. Ah, jamás le compras un JBcito. Miren nomás el tamaño de esas bolas de este medio, eh. Mira, KG. Si quieres te la paso, que no la tienes. ¿Es esta buena la KG? Nah, esta sí. Eh, pero la MC esta sí quedó muy pa'l perro. Por lo... Tío, no, no vi lo que le dijeron. O sea, lo que le hicieron. Pero supongo que sí. Aparte, ayer vi que muchos estaban usando la KG. Está muy buena. Bájala, va a rechar. Achada. No, no. No, no, no. No, no... Que no. No, no, no... Si. Bájala. Estuvieron en la STG, no creo, no creo que se, no creo que, como se llama, esté de buena como antes, no, no creo. Estuvimos a 192. Ah, claro que sí, Garza. La temática, este, son privadas, ok, son dudas privadas, estamos jugando contra gente igual de buena, o sea, no son bot lobbies ni nada de eso, o sea, es gente igual que compite y, pues, sabe jugar, o sea, este, tienen, pues sí, o sea, literalmente, pues, son buenos jugadores. Eh, cada, cada baja que hagamos es un punto, entonces si hacemos, no sé, 10 bajas, son 10 puntos, y dependiendo el posicionamiento que quedemos, ya sea top 5, top 6, top 7, este, y el break no se va, le va. Bueno, mira, güey, yo sí lo vengo jugando, güey, eh. No tienes el Discord para checarlo. Sí, 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 lo tengo. Nada, nada, estoy seguro que no se va a valer, güey. Sí, sí, sí. Pero es que no encuentro las reglas, güey. El bracket... El bracket no lo tengo, Nicol. Según yo no hay bracket porque es privada. Nada más está la tabla. Para los puntos y eso, pero no sé dónde está. Me avisas para... Te hará lamentar. ¿Qué? Pues nos aventamos ahí al mero dinero, ¿o qué? ¿Dónde está el dinero? No, ya se mataron, güey, cómo están bajando. Yo creo que la juguemos, güey, como quiero sacamos 3 kills y decimos... Oh, no, Maybee. Oh, no, Maybee. Les decimos, oye, no, pues es que... Ay... No me salía la opción de reírlas y pues por si las... No, güey, pero no sé dónde... No, nos aparecieron de la cross de map, güey, extra, no, güey. Dime pa' matarme, ya tengo el globo. Nomás vuelo y... Tú cae, viejo. Yo voy a caer en armia, eh. Probablemente hay un vato por aquí, güey, campeanding. Pero la verdad, si Jesús nos dio una segunda oportunidad, güey, es para aprovecharla, ¿no crees? Bestia, a ver. Ah, está bien, sirve que caliento. ¿Te imaginas que la ganemos, güey? Nadie diga nada, extra. Que nos digan de que, oh, GG's, bros. Nice comeback. El chill. No, no, este es de Marto, güey. Es la que hay que caer aquí. ¿Vale? Güey, huel aquí entre el huevo, mamama. Oh, no, sí. Qué buena. No, si no estás de Rositas tan... Marto, güey. Ok. Voy a juntar para ti. ¡Gracias! ¿Tienes un UAB? ¡Huntlos de abajo! Lid Si la aplicamos con mi rey que nada aplicamos o Lid Vamos a agarrar el big money Sobre mijo que iba a agarrar otro UB Te vale el carrito agarrar el carrito wey El carrito es el otro que si wey El carrito es el Tornado si chulo Entonces que te quieres dejan morir extra como del big money Como tu veas hermano Ay, por mi Para irme wey como que estaba el colon en el mar eh Vamos 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 Aquí yo estoy con mi carrito me puedo matar Vete fisa vete vamos a morir juntos Ven 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 Mira Ahí quedate quedate Fíjate cuando te diga wey me vas a llevar hacia el fondo del mar ok? Ok Go 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 No 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 Déjame morir yo solo O me lo llevo? No 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 Con quien te había tocado? Ay chilo no tengo ni idea wey No se quien era ese vato wey Pero mira estamos viendo la batería Spartan un buen gameplay Estas viendo Spartan y yo estoy viendo a Robster Ah te estas viendo a Robster? Yo estoy viendo a Robster Yo estoy viendo a Robster Donde esta Robster? En Arsenal? Si wey por un big game bounty Ah el unico big game bounty que esta ahi en Arsenal ahi esta Ah en el chopper? Ok No no el otro el otro el de abajito Ah ok Ya ya se cual dices El otro esta en Arsenal también wey donde hay un supply Es que ahi te va Nicole Ahi te va Nicole Hola Nasty como estas Nasty? Te lo dices Este Como nos salio jailbreak Nicole Y ya estabamos muertos los dos Pues no podemos usar jailbreak Osea es una regla Si clamp o yo estuéramos vivos pues si vale Ya estabamos muertos los dos Entonces Por eso Ah si obvio Darin Obvio papi No es como que andemos Desconfiados O andemos trolleando No 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 Simplemente pues Ahí en Arsenal cuando rushamos El wey que nos mató estaba esquineado wey Osea no podemos hacer nada sabes? Osea literalmente hicimos El push bien Pero el wey estaba esquineado wey Y donde no se puede hacer nada wey Osea no se puede hacer nada wey Osea wey Creo que si Nicole Creo que si A parte ahorita es house europeo rosa La neta es house europeo Osea Sí, Jorge, estamos en un torneo, güey. Yo también te amo, me y Carlos, te amo, chiquito. Otter y no, están a punto de ruchar unos güeyos. ¿Dónde está Otter? En el chopper, de arsenal. ¿Vas a ruchar hacia abajo? Sí, ajá. Entonces, no te puedo rastar, creo. Está bueno el chocomile, está buenísimo, güey. Vengo. Ok, Nicole. Gracias por haber estado aquí. Chale, que aquí no te puedo... Sí, güey. No, hermano, aquí es Facebook, hermano. Aquí tienes que ser educado. Hola, Juan Carlos. Güey, ¿te ves que hay globos portátiles? Yo no sabía eso. ¿Ya hay globos portátiles? Sí, güey. Esa es enorme, güey. No, man. ¿Viste el otro? No, man. ¿Qué hacen, güey? ¿Qué hacen? La natecita, la natecita. No, y este güey tiene gente aquí. No, no. Son dos teams. Tengo que prender stream. Ah, ¿pagó stream tu lan, güey? No, yo ahorita... Está... En stream, güey. Se la pegó. Güey, le pegó la granada. ¿El Rostar? El JZ vive y se la pegó Rostar la granada. Gracias, Hugo. Gracias, papi. Carmen Meta. Creo que la caja y la H4. Por lo que ando viendo. A la P. ¡No, man! El Hisoka, güey. Hisoka está jugando con... Embele. Sí, no me equivoco. Sí, sí. Aquí los estoy esperando, de hecho. El Braxton, güey. Lo alcanzó a parar de pura cajeta, güey. Va a ir por su lowry, güey. Así de... ¿Ok? Ándame, Alejandro. ¿Todo bien? ¿Tú cómo andas, papi? Pues la neta, el único consejo que te puedo dar de cómo mejorar en caldera es... Ájale. Yo creo que es este... Que desgrind, güey. Primero que nada, desgrind, güey. Ahí es chica, güey. Desgrind, güey. Este... Y las horas que... Que tú le dediques a... Que tú le dediques a cuando vayas a jugar a caldera, güey. No sé. Un ejemplo. Si estás jugando privadas de caldera, pues... Aunque sean de chill, ¿no? Porque si quieres como mejorar individualmente tú... Pues tienes que ver como lo... Los errores que haces, ¿no? De que no, este... Caí mal o... O... No hice bien... No hice esto bien. Cosas así, ¿sabes? Obviamente... A veces no... Va a haber partidas en las cuales que... Pues tú no dependes de ti, güey. O sea, ya es la suerte del juego, güey. ¿Sabes? No hay armas o no hay loot. Todas esas cosas es como que, pues... Que se hace, ¿no? Que se le puede hacer. Pero de ahí en fuera, güey, pues... Cuando juegues caldera juega para mejorar, güey. ¿Sabes? No juegues para chilear. Obviamente puedes chilear. Pero también puedes... Este... Este... Puedes, este... A la vez estando... Estando viendo... O sea, queriendo mejorar, pues. Y ya, o sea, todo lo que haces, güey. Si juegas privadas. Todo lo que hagas, güey. Jugando. Pues intenta jugar... Serio, pero... Everest está con Braxton. Pero chill. Si no es un torneo o algo así, ¿sabes? O igual, si te quieres jugar la perra... Champs. Adelante, güey. O sea, cada quien, ¿no? Este... ¿Cómo? No, 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 no. El Everest, güey, ¿no fue el que... El que nos rusheó, güey? ¿Allá en minas? ¿Este... ¿Teguido si no? Sí, sí, sí. Era con Braxton. ¿Van a ganar, güey? No, pues si quieres mejorar para jugar, no sé, Kill Race, pues tienes que jugar un solo versus duos, versus tríos. O hasta quads, si puedes. Pero siento que ayuda más jugar... Tu y tú. Que... O sea, que estés jugando una Wager, tu y tú. Que... Jugando tus solo versus cuads. Creo que ayuda más jugando... Este tu y tú literal. O sea, junta tres amigos más. Y ya. Te pones mejor tu y tú. Te pones mejor tu y tú. No, no, güey. No, igual. ¿Qué manera de hacerle, digo, chale, mi camarada Braxton, eh? Mis respetos pa'l viejo. Ya perdió. Ya perdió. Ya perdió. No, lo puedo creer, güey. Es que también se está luchando contra Trey Gaming, güey. El... El... El árbol. El árbol. No, güey. Ganaron como con Kill. Pero fíjate, güey, que a pesar de que es duos y hay más equipos... Este... O sea, no se gana con tantas kills, güey, eh. No, casi siempre es el placement. Casi siempre se gana como con... De doce a dieciséis y siete, güey. Sí, lo que ocupamos es llegar a... Al círculo, güey, final. Y de ahí podemos rascar las últimas que nos lleguen a faltar. Extra, ¿me puedes hacer un paro, güey? ¿Crees que tú puedas reportarlas? Vamos, pásame el Discord. Sí, man. Ahí te va. Te voy a... Te voy a mandar la invite, güey. Ahí por el Discord, ¿ok? Sí. ¿Algo tiene que ser imagen? O nomás poniéndolo... Lo que hicimos. Ahí está. Eh... No, sí, sí, tiene que... Tómale foto nada más y la pones. Ahí está. Otra vez. La única que se puede escuchar, güey. ¿Y dónde se reporta? Donde dice Custom Squats... Ahí, güey, debe estar el de nosotros. Déjate digo cuál es, güey. ¿Le pusiste un nombre como tal, güey, a nuestro equipo o no? Ah, ya, Team Main. Este es 31. 31? Sí. Ah, ok. Ahí te metes, güey, ahí lo pones. Pones, o sea, la foto y pones de que... Tres kills, no placement. Y así. Dale, acuérdate de ponerte tus Steams, güey, ¿ok? Ah, no tengo rolls, cabrón. A ver, ¿dónde lo pido? ¿Dónde? ¿Dónde pido el roll? Eh... En general. Ya, Monique, güey, ya te invito, güey. Ya te invité. Ok, dale, ya, ya. A ver, güey. Eh... ¿En cuál estás? 31 o... En la primera partida nos fue... Más o menos, más o menos, güey. ¿Qué? 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 Eh, si pueden pásenme el clip, por favor, del... De cómo nos fue ahorita, por favor. Porque eso no lo tengo, güey. Porfa, 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 rosa. Chingado, güey. ¿Qué? 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 Gracias. Gracias. Ah, ya, ya lo encontré, es el 26. Quedamos top, ¿qué? ¿No te acuerdas, mi amor? ¿Top qué? Top, 24, güey, creo. Pero lo puedes poner no placement y ya, güey. ¿Cuántos sacamos? ¿3? 3, güey, sí, güey. Es que estaba preocupado por ese pedo Ya estamos bien Bueno Sigue segunda partida Ok, segunda partida en host europeo raza A ver como nos va, a ver como nos va razita Ya saben que me apoyan muchísimo Picando ese botón de like, de reacción Y si pueden compartir el stream, se los agradecer bastante Ok chiquillos, vamos a ver, vamos a ver Como nos va, este, no los estoy ignorando No los estoy ignorando, tío, que andaba viendo este pedo Este, los amo, los amo a todos Gracias por estar aquí ¿Qué onda mi camus? Si se que no es Tiego ¿R institucional turista? A ver Ahí vengo rosa, ahí vengo rapido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay wey! A la bestia, güey, en esta voy a 200 A ver, ¿dónde quieres ir? Es que no sé, güey, te lo juro que yo siento que hay menos question marks ahorita, güey No, pues te toca elegir, güey, dale Nos vamos una y una Vamos a... Vamos a la beach En la parte de la lupa Ahí Ya sé Vamos Ahí sí Dios mío Por favor, caigan en carpas, güey, por favor Dos, cuatro caigan en las carpas, sí, güey Ok, hay que aprovechar eso El llave no es un chaval, güey ¿Qué cosa? El jab, güey Tengo un JV Está un portable de replay, si quieres agarrarlo tú Podemos rushear, güey, con ese JV A los de arriba, a la izquierda Si quieres estoy en mí, lo activo Ah, sí, lo voy a activar, tengo otro JV aquí Ok, ok Sí, mira, ya viste Ya van a saber que somos nosotros, güey Tres, güey A ver, rex, apélame Ya, ya, ya pelearon, ya pelearon Queda uno nada más ¿La vi? Yo no más era, queda uno ¿Por qué no más queda uno, güey? Tienes otro JV, ¿no? Sí, man Ok JV está sin fuel, regresa a resupply JV está sin fuel No tengamos la mala suerte que justo se asoma, güey Lo activo, espérame ¿Te muerto, güey? Ah ¿Quieres ir por ahí? Vamos por este de aquí abajo Y luego vamos a esa tienda Dale, dale, dale Viene aquí cruzando, güey Espérate, mi extra ya me vio, ya me vio ¿Ya lo viste? Sí ¿Me diste? Bueno, güey Voy a comprar otro JV, güey Vamos aquí Ay, cabrón, este Ya vi ahí, me asenté todo from, güey Insufficient falso Ah, ya Vamos a ir por este a la izquierda, güey Que estaba por acá solí yo ¿Y lo compraste, va? Sí, güey Dicimo la fecha Voy a tirar ya Déjame posiciono Aquí lo tengo enfrente Está en esta casita wey Sí, sí, sí Ahí voy He tirado Cluster el solo Vamos Dale Se va alejado, se va alejado, no lo veo Marta, Marta, no te preocupes Marca, más wey Yo marco a la derecha, tú marcas los otros dos Marca, para dónde están Ven, wey, ven al tienda conmigo porque con otro yo vi No, no se gusta, no es cierto No, no se gusta A lo mejor esta casita al fondo no está le tirado Nada Nada Dame tu dinero, dame tu dinero Buenísima La uné uno, espérame, espérame Ven Lo dejo aquí arriba, ok Sacó una aquí en la caja wey, pero lo van a revivir Entonces, crees que puedas Voy a comprar el giro ya No se va a lograr la lucha wey ¿Qué es el JV wey? Ahí wey O sea, la derecha ya tiene el Lord y Ghost wey Vente para acá, vente para acá Ya me la dio Que nunca lo paró Me disparó Si, si, si Esa batería se fue hasta allá wey Maten esa marca suel wey No se por donde se fue Creo yo que se ha ido por la derecha wey Talos, vamos a empujar esta casa de aquí wey Rally pointes han sido cerrados Más homo, no veo nada, según yo Voy yo primero, ok Más en frente de ti, literal en frente de ti Más, literal en frente de ti Pido uno cruzar Así a dónde más o menos, ¿sabes? Creo que por una casa Tenemos dos acá arriba wey, en esa montaña, ok Son dos wey Ahí sigue Ahí sigue Ahí sigue Ah, voy a quedar contigo Si, vamos que no sé dónde quieras rotar Tengo el balón wey Está en frente, pero... Ya ve, ya ve, ya ve Está andando otra vez No sé a dónde ahora Ya lo vi, literal está Enfrente de esta casita, literal ¿Me la puedes marcar? ¿Dónde están andando? Los de la montaña wey Yo creo que intentes aventar esa madre, ¿no? Para volar Si, man Ok, ven Ya, ya la aventé Nos vamos a seguir para toda la izquierda, ven Oh, my God, wey Si me ha alcanzado nada Arr, wey Donde No, no, no No, no No, no No, no No, no Tal vez si salimos sin pelear. ¿Ya hará pelear? ¿Cuánto te queda a ti? Ah no, ya va a pelear. ¿Te hechó el calo? Si te pierdas, estás terminado. No se pierde. Está atrás de la cosa roja, en medio, en medio, en medio, en medio, en medio, en medio de la flac. En medio de la flac, en medio de la flac, en el lado derecho, en medio de la izquierda ya. Atrás del Heri, sigue atrás del Heri de metal de la izquierda güey, ahí sigue. Te lo creo que te está, ahí sigue güey. ¿Flash shot? Ya está la flac, en la flac, en la flac, en la flac, la está haciendo, la está haciendo, la está haciendo. Si la hizo muy rápido güey. Un flash shot. Choke güey, fuck. 1, 2, 2 ¡Bien! ¡Bueno, buena, buena! ¡Ah! No más que activo ¡Gracias! ¡No me we! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no escuché atrás Máscara, máscara Desapareció, güey, no, man Güey, ¿cómo va a desaparecer? Si viene a la izquierda tampoco, güey, like what Güey, ¿cómo es posible? Quiero que me expliques cómo es posible que desaparezca esa tienda, güey O sea, yo sé que ya estaba avanzada en la zona, güey, pero no tanto Güey, ¿a quién estás viendo tú, güey? A ver, que te ha matado Estoy viendo a Zach y a Hitz, güey ¿Qué andas de esos? Ahí está, ya lo veo al fondo No, no lo veo Güey, neta que qué pinche suerte, güey, neta, güey Dittra ya lo había hecho, güey, compraba máscara Sí, o sea, ibas a comprar una máscara, güey Te iba así por la derecha y yo creo que sí la hacías, güey Más o menos ¿Le puedes, este, a tomar foto tu extra? ¿Este pedo? Sí, man, sí, man ¿Pues seis con, eh, creo que tienes que poner sin top o top? Diecisiete Ok A ver Rocita, le puedo tomar clip Porfa Porfa, porfa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a tomar el screen Top 18 Ay cabrón A la otra iba a ser ping bueno Esperemos wey Vamos a tomar el screen Gracias por ver el video Top 18 Ok Top 18 Si le puedo tomar el screen Me da costo no escuchar nada Ya se ya se Pero aguantame A mi te pongo el sonido Checando Checando esto rápido No No Gracias. Gracias. Ya quedó, ya quedó. Ay, güey. Este sigue a la bestia. Este güey 23 de ping. Nah, pues eso sí yo, pero hermano. Ay, qué pedo, se salió Clamp de Discord. Hola. Hola. Clamp. Ay, güey. Se le fue la luz, cabrón. No, ma. Se le fue la luz, güey. Se le fue la luz, se le fue la luz. Ya le pregunté que si va a volver. No me respondió. Sale Clamp entre Berito. Luego... Vente, Berito. ¿Cuánto le regalas mensual? Lo que me regale, puñetas. Lo que me regale. Pero gano más que tú, pinche imbécil. ¿Qué? Hágase a la verga, mijo, de mi stream. Este... No, pues no sé qué hay también. que hacer we no no me puedo unir we y eso es Este era Brenman jugando A ver Plata del host Aceptame cule Estoy jugando a mir wey Es que no tengo mir Bueno o sea si lo tengo Pero no estoy conectado La Rego jugando Rego está jugando el torneo o no Ah si Rego está ahí wey Puntale pierde tu cuarto Mejor wey ni ganas Mejor limpiámelo tu wey Literalmente te puedo mantener wey Buena limpiármelo tu wey No ocupo yo wey Es que el pinche Rego no Rego ahorita que te unas me invitas Si estás en el torneo verdad Bueno si extravito te invito vieja Te amo chiquitin Te amo chiquitin Ya sé wey Wey literal mi cuarto está normal wey Está más bonito mi casa chiquita que su pinche casa toda grande Culera yo creo Le compro a su familia si quiere el estupidín Muchas gracias por el 75 mi Juan Muchísimas gracias ¿De qué te ríes? Jejejeje No ganas ni madres Y no No gano pero mientras tú estés aquí estoy generando dinero Dándome una pinche view Imbécil Todo estúpido No no me estoy ganchando wey Me estoy divirtiendo wey Me gusta responderle wey a los señores No pues es que no se que puedo con clam A ver Déjale mi otro mensaje El clam se le fue la luz A todos los que están preguntando Se le fue la luz Se le fue la luz No sé qué pedo No me ha dicho nada No sé No sé que se pueda Todavía no puedo ni irme extra de aguanta No pasa nada mi amor Ya ya estamos sin Ya estamos sin extra Ahorita te invito A ver todos los que están aquí Háganme cooperacha Háganme cooperacha Para que me puedan limpiar mi cuarto wey Ya que están diciendo que está muy feo Cooperachita Cooperachita wey Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por las 10 para la cooperacha Luego Muchísimas gracias por las 10 Muchísimas gracias por las 10 para ti A ver ¿Cómo se dice que mi teammate se le fue la luz? My teammates don't have luz A ver Ve No se creen Adiós Ay ni Me mame Lo puse bien, man Me vale ver como lo hayas puesto Es que ya va a empezar Es que ya va a empezar ¿Quién se mete, güey? Un sub, es que no sé quién, güey Ayúdame a buscar uno, güey No, ya empezó, güey No, y luego estoy guambito ¡Wey! No me hagan esto A ver, Max, ven, güey Ven Dime cómo le pongo No, ahí Así 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 ¿Ese? Eh... I can... No, obvio, si, pero ahorita le digo ¿A quién puedo meter? ¿Cómo dice? ¿Qué? ¡Ay, hijo de tomada! ¿Ah sí? Jejeje Jejeje I'm solo Ve Vamos a ver, güey ¿Qué sale? Jejeje Le step Deja mi maxi No te hizo nada ¿Qué tal ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que este pinche ping como me voy a matar, güey. Detrás me están metiendo el... No mames. Güey, tengo loros. No sé si se va a tirar, güey. No mames, güey. Qué pedo, güey. Según yo sí lo puedo tirar, ¿no? No, güey. Tengo que esperar al primer loros, güey. ¿O no? Güey, qué suerte tengo, güey. ¿Sí se puede? ¡Chingue su madre! ¡Sí! ¡Sí! Me vale ver. Me vale ver. Ok. Ocupo mil para un GV, güey. Pues yo estoy 1v2. Lo ocupo. No hay peda, no hay peda. Me metieron aquí, güey. No me eche. ¡Esperate, esperate! ¡No me eche! ¡No hagan ruido! Estoy jugando. Se me acaba de mamar gordo Bollywood Escuche uno wey Es que están aquí Que hueva wey Que hueva cabrón Wey no tenia stings wey Tenia en la clase de smoke wey No no hay pedo no hay pedo Igual lo mate wey pero No traje stings wey Pégame la pinche Robstar Pégame la wey No No es porque tiene 50 de pin Culer Wey ya la habia hecho wey Porque no tenia stings wey Me mame Chingado wey Chingado wey A ver si puedo meter un sub wey Ah wey tenia el oro de todo wey Chingado Imagínense que hubiera estado clam No ya era Que paso con el huero A ver Max Ven Me dijo esto wey No se que significa Cuántos No se No se Que Chiné Tornado No No 2 3 6 3 4 4 7 10 11 12 12 ¿Vocas? No, ¿sí? No, ¿sí? No, no, no. A ver, ahora que hago Nada más el pinche raptor se va a dejar en la torre en revir el culero Que me la pegue Se lo juro Bueno, ¡amá! ¡A mí! ¡Bé! ¡Amá! ¡A mí! Y 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 Soy un estúpido Raza, si mataba a uno me contaban por dos, wey, chingado, soy tontito, wey Y 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 Gracias. Sí. Sí. Ok, vale. ¡No, Murquero! 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 ¿Se supone que después de esta ya es SNA, wey? ¿Es normal? ¡Sí, wey! … … … Ah, oh man Me pone Ay, güey, que caeo Pues ve, he prendido todo, güey Oye, este se enojó Yo digo que por cualquier cosa es porque lo hacen de pedo, güey Hola Hola, guapo Hola ¿Sí es en stream? Sí, obvio, obvio Yo iba a decir una Más harta de barbaridades Oye, ¿qué pasó? ¿No estabas jugando con el club? ¿Se le fue la luz? No ¿Y siguen en el torneo? ¿Mande? ¿Y siguen en el torneo? Sí, ahorita sigue host DNA Faltan tres partidas ¿Y cómo van? Ahí te voy, digo La primera fue top 24 con tres bajas Y luego Top 18 con seis Y en esta saqué cero, güey, porque pues estaba solo Casi la hacía ¿Quién está en stream? Yo, yo, yo Ah, ok Adiós Ok Ay, 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 ay ¿Y el Max? ¿Qué pex? ¿Cómo anda el viejo? Bien, bien, bien Ahorita va a jugar por Clamp Ya no me dijo nada Clamp Ni te mando mensaje Pues me puso No puedo jugar Clown ¿Quién es este torneo, güey? Es Collateral, güey Porque vi que Que el duquito sube y está en otro, ¿no? Es, ajá Hay un duquito sube, chero, güey ¿Ya empezó? Estaban en la ruleta, güey Hace, en la partida Antes de hoy que estaba jugando No sé si ya empezó O si en la ruleta ¿Qué pedo, Viper? ¿Cómo estás? Nada Continuo ¿Qué pedo, Viper, 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 Viper? A ver ¿Qué pedo, Viper, 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 Viper? No, no A mí no me molesta ¿Qué pedo, Viper, 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 Viper? ¿Ese torneo es el duelo extra que está jugando en la Mir? ¿Onde? ¿Este torneo que está jugando tu es el mismo que está jugando en la Mir? Sí, 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 el deduzo. ¿El viejo va a ganar la partida o qué? Viejo, viejo. Yo creo que todavía no va a bajar el brillo, eh, padrino. ¿Dónde se baja? Interface, ah, no. ¿Dónde el Regu? Gracias, Amá. Gracias, Amá. Sí, porfama. Sí, sí, sí. Este... ¡Ay, cabrón! Me asustó. Ahorita este va a entrar mi amigo y compañero de la vida, Max. A jugar por Clamp. Así que... A ver cómo nos va. ¿Es de privadas, Xtre? Sí. Sí, mona la mona. Sí, vi, güey. Esas atlas estaban penalti con los atlas de un tryhard, güey. Oye, vas a jugar al World Series? ¿Con Warzone? Sí, mon. ¿Con quién? Creo que con mi rey, Clamp. GGG está en el chat. Neto, se están peleando, José. A ver, chismecito. Cuéntame, cuéntame ese chismecito. Quinta pedo, es pirata el rey y la mierda. ¿Esto sí, güey? Entre ellos, sí, sí, sí. ¿Lo estás viendo? Sí, se están cargando el palo de un gacho. Sí, sí, güey. No podía caer. No me molesta que no hayas caer en tu lora. Ah, ya vi. ¡Qué pedo, hermano! A ver. No te podías caer en tu lora. Sí, güey. No podía caer. No me molesta que no hayas caer en tu lora. No tenían ángulo. No tenían ángulo. No tenían ángulo. Yo los vi, a los dos. No tenían ángulo. Ya viste. No tenían ángulo. Ya viste. Sí, güey. Oh, my God, güey. Loco, y aparte, o sea... Me dices. No, te lo estoy extrañando. Ya estaba sin placas ahí muerto, güey. Y yo te estoy diciendo que hay otro chico porque te estoy pidiendo comms, güey. Porque ya estás muerto, güey. Yo estoy intentando ahí pensar de que, ah, bueno, te lo recupro máscara. ¿Sabes? Estoy pensando, güey. Y tú. No, 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 no. No, 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 no La gente lo hizo por mierda de que cae tu pico, pero me cuenta que los vatos me están baleando desde zona, estoy intentando verlo. Y estoy intentando escuchar si me empujan o así, y pues yo estaba escuchando puro desvergue, perdón si estoy diciendo loco, pero lo mandes. Están pidiendo disculpas. Sí, ya lo ando viendo. Muerto. A ver, roto. Llego, te revivo. ¿Quieres un GB? Gracias, ma. Yo estaba bien tranqui comiendo de la nueva, llegó un we decirme gordo. ¡Están peleando! ¿Qué pasó? Y puedes rebukar aquí, no. Que no. Ahí en el chat. Rota hacia la derecha. Sí, we. O sea, puede caer y rota hacia la derecha, que tiene cobres. Este dato nomás tiene ángulo poquito, de aquí, de esta línea. Es más, es que no tiene ángulo, we. Rota, pum, y ya. Está ahí. Van atrás del orador. Ahí lo marco yo. El otro está acá, wey. ¿Qué te rebukar hay aquí, wey? Me dice cuando ya cayó, ¿sabes? Un tomatado. Están buenísimas, primero. ¿Y a cuántas llevas, viejo, que te estoy viendo? ¡Come y come! ¿Me estás viendo? Yo lo ayudo, aquí está. No le cae tanto el palo. Y rota, que hace rebukar. Y ya por aquí, se rotamos paralelamente a ellos y les ganamos el tiro, ¿sabes? Está buena esta comida, wey. Arrocito. Pero, pues, wey. Son como fritas o nomás es muy calientito la tortilla. Es como una enchilada, wey. Pero, pues, la tortilla... Obviamente no es roja, es normal. Y adentro tiene queso. Y arriba le pones tomate. Y queso también, si quieres. Y arroz. Me imagino que te estás siguiendo una cocona. Mmm, viejo, no falta. Un pinche vasito. Me están haciendo mierda, wey. Me están masacrando. Estoy enojado con Reo porque sé eso que es una mamada, wey. Y, pues, roja, 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 coque, wey. ¡Cállate, coque! ¡Cállate, coque! Ganó el Bredman y el FIFA Kill, wey. ¡Tienes el Discord de OPR! Sí. Sí, sí está. ¡Estás, wey! ¡Búscalo, OPRZ! Dile que es la foto del Quix. ¡Es la foto del Quix! ¡Métete a un canal! Yo lo jalo. Oye, ¿tienes permiso? ¿Ya? Ah, no, todavía no. ¡Ah, este cabrón! ¡Ahí voy! ¿Cómo se llama el Max en Twitter? Ya se lo voy a mandar yo. Dile. Ya te lo mandé, Max. No, ya se lo mandé. ¡Checa Discord! ¡Ahí! ¡Ahí voy! ¿Cómo se llama el Max en Twitter? Ya, ya, ya. ¿Muévelo, gordo? Hola, verdad. ¿En qué canal estamos extra? Que no vi. El stream. No nirse. Lo mandé al otro. Vamos. ¡Maniac, muévelo! El Maniac no está aquí. Ya, ya lo moví. ¿Qué dice mi compita Max? ¿Qué es el Max? No, no, como andas, wey. ¿Cómo andas, como andas? F**k! Ahí vengo. C'mon. ¿O que haces el caldo de, Wey? Es decir, wey. Gracias. 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 ¿Me sacaron o qué? No, no, no. Yo no tengo permisos. Es que no tengo a LeBron, wey. Gracias. 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 No mames, neta, ¿por qué me haces esto, güey? Eres bien mala persona conmigo, güey. ¿Cómo te va? ¿Ya te invito? Ya, mami, güey. ¿Qué tengo que hacer, güey? ¿Qué? ¿Qué tema está? Ya te voy. ¿Entonces si valen las steams aquí o no? ¿Cuándo? ¿Valen las steams aquí o no? Timon y Semtex. Este... ¿Estás usando NZ y Marco? O H4. La AKG, güey. Oh, my God. Está desbloqueada, güey. Es privada esa correte. A ver. ¿Qué? A ver, ¿puedes tomarme la clase, güey? Mames, quisieras, güey. ¡Aaah! No, mami, ¿puedes pasar? A ver, espérame. ¡Reporten este hijo de su Pinkie Punk! Es MX Sinencer. El tercer cañón, güey. La mira 36X. La tercera culata. En underbarrel handstop. 60 balas, la tercera. En reargrip, el tappet. Es el... El sexto. En ammunición lengthed. Perk tie grip. Y perk dos fully loaded. ¿Listo? ¡Listo! ¿Listo? ¡Listo! 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 Gracias por ver el video. 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 No, 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 no dispares. Puedes landear sin pedo. Creo que viene alguien, güey, pero va a caer en la daca. No escucho mucho el fuego. Sí, está en las escaleras, de hecho. Por el faro. Vale todo, güey. Hay algo que no valga. Sí, todos los perks que hay del piso los puedes agarrar. Este... ¿Y sí? Bounty, güey. Bueno, ser más medio garbanzo, la verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué es el bounty, güey? Vente, vente, mira. Vamos a comprar un JV acá enfrente. Y vamos por el F. Ok. No, estoy enero, güey. Recuerda, no hay pos y no le has hecho a D en torneo. No te preocupes. No ando preocupado por el stream ahorita. Ya están volando un poco, güey. Eh... Ya están yendo por acá, extra. ¿Qué tal las marcas, güey? No te preocupes. Está justo en el top. Uno en la casita. Estoy casi seguro, güey. Son los dos. Eh, güey, papi. Aquí estoy contigo, güey. ¿Está weak? Está crekeado, crekeado, crekeado. Sin escudos, güey. Sin escudos, sin escudos. Tengo self, tengo self. Tengo self, yo. Tengo self, yo. One shot, one shot. No, güey. Se quedaron a tiro, güey. Los dos. Ah, qué suerte, güey. Nice try, nice try. Ahí... Estuvo bien lo que hiciste, pero no me buques de esa manera. Tenía el Heady, güey. Si, yo. Usted está muy Warrior, güey. Estuvo bien, nada más te agarran corriendo. Mira, tenía el pre-aim justo ahí en el Heady, güey. Si hubiera tenido otra arma, me lo vimeo. Es increíble como me trago con la Blix en moneta. Esa era mi Q2. 가�..? Hay, güey. Se quedó guanchito en el Wully, güey. Lo puede hacer es esta madre, güey. No sé, hay gente aquí. Ah, me la río. Me vale be Si vale be? Si no se me vale be Dale dale Yo creo que puedo sacar aqui Si Ah esta buenísimo eh lo del globito we Si Si valga un flash we No creo que valga eso el chile we Agarre ese airprint ahí Tambien clip Por si dicen algo Voy a lootear aca en las casitas de abajo vale Puedo comprar un JV de hecho Aguante 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 UAB está fuera de combustible Volviendo para resupply Aquí están conmigo we Bueno no más veo uno Y te da el aquí Aguante 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 Acaba de revivir el güey Si 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 podemos aprovechar eso Estan aqui tu extra Justo ahi Esta weak ¿Compraron Lowry? ¿Compraron Lowry? On shot uno Voy contigo Estan adentro Literal adentro Esta uno aqui conmigo, son los dos, son los dos Esta wey que hay uno, el otro esta aqui, me puedo revivir, me puedo revivir No wey, cabron es que por que no se mueren Wey no se mueren con ese pinche H4 wey Es que tambien me caí wey, ya les habia franqueado me caí wey, no me subes la ventana, me ha caido un chingo No pasa nada Que coraje Ya la habia hecho wey Y por que nerfian las armas cabron neto wey, que le paso a pinche activation wey Ni que se hubieran tan rotado wey Te ganaste esta lucha y te vuelves a la frente Pero si te pierdas, ya estás listo Prove que aún puedes luchar Yo estoy mejor, baby Estoy mejor, baby Ah, no me importa, wey voy a la caja No pierdo nada Oh, ahí va uno Oh no Oh Oh, no, no Buena papi Get better wey, get better wey Buena papi No pierdo nada 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 Piro cosas No pierdo nada me duele y 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 la neta si si juegas mejor en control por lo que vi aparte de que tu juegas en teclado en consac juegas en consola y juegas con teclado entonces el teclado tiene delay entonces no no estabas jugando al 100% pues obviamente si estuvieras jugando en pc pues o si va a ser otro invitarle a estos torneos para que se acomoden bien si 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 lo que falta de max es apoyo hermano si lo quieres ir a apoyar ahí está su canal we maxip para todos los que están aquí si quieren ir a apoyarlo el regreso a jugar para competir entonces ahí si lo quieren apoyar deje su canal para que lo quieran apoyar todos los que están aquí este pero la neta si juegas mucho mejor eh alison la verdad si me gustó pues me gustó me gustó y el clam se le fue la luz a todos los que preguntaban ahorita que no se le fue la luz no se este ya no pudo volver ya no volvió su luz en un mercedes ven Muchas gracias Shem, te quiero papi Pues es que en Dúos si se campea más Más que en Trio si se campea más en Dúos Siento que hay más posibilidad de rusharle a un Dúos que a un Trio Entonces yo creo que por eso hacen que la gente a veces juegue un poco más lento que en Trio Imagínense un torno de Dúos revirt Era muy chingón Estoy jugando con mi amigo Max, ¿te acuerdas de él? El que fue a la fiesta, bueno tu fiesta de mi Rey Fest Este, a Clamp se le fue la luz mi Rey, se le fue la luz a Clamp No sé que pasó, de la nada se le fue y ya no pudo volver O sea, literal Y ya él me dijo que buscara un sustituto y pues metí a este güey La mañana me metí a un stream y que me comienzo a pelear con una chava Y se le hicieron ¿Y por qué? ¿Quién era? Un suicharús, falta uno No son cuenta fakes Ya lo chequeé, son ellos, son ellos Eh, ¿cuántos partidos faltan? Esta es la primera DNA, entonces faltan dos Dos y ya acabo Dale, dale papi, dale papi Pues a ganar ya está un poco complicado La verdad, las primeras dos partidas de Europa nos fue un poco mal Pero pues, vamos a intentar encargar un buen lugar, si se puede En un Mercedes Yo siento que sí, la caja ahorita está un poco mejor Time for some recon Porque el vato que andaba viendo Me quitó el VIP y yo lo había comprado LOL Y la chava dijo Ay, pero a mí no me lo han quitado Qué bueno y cosas así de buenas Ah, andaba de grosera Ya sabes cómo son Entre mujeres a veces se envidian ¿Por qué? No sé El clam se le fue la luz Se le fue la luz, hermano Ya no pudo volver ¿Cómo van? Más o menos La verdad Sí, Gilberto Le movieron a los colores del juego Ya estaba más Brilloso, ¿sí? Sabes qué neta no pasa de moda El car Andar de luz sin Extraño el car La verdad En verdad Será otro pedo ¿Te acuerdas de esa car Y esa farm Nicole? ¿Cómo la usaba? Uh Algo bello Lo de clam Es algo de siempre, güey Siempre Le ha fallado la luz Por la zona en donde vive Tiene muy mala suerte Él y le falla, güey Sí, yo sí ¿De qué te pasa? Pues nos empezamos a agarrar A ver si así estoy No, yo sé que sí eres tóxica Sí lo he visto ¿Cómo te peleas con random? En revirt Uh Buen build Para andar como en unidos Para suscribirse en el streaming Y poner que soy mejor que ellos ¿Seguro? Bueno,待as ¿Qué? La Denta sí me gustaría usar Las Nikol Pero La Denta están muy feas O sea, si podrían ser usables Pues sí Pero ya está muy horrible ¿Vas a jugar con Max? Si estoy jugando con él el torneo ¡Mucha madre! ¡Pon atención! ¿No estás viendo que... Ah, te crees Carlos Es hora de recordar para darnos un show Ese Jesús fue a con madre Simón, le gane el gula ahorita, le hice burpee Bueno, necesitaría ir a la escuela a firmar uno Es que vives de Yucatán ¿Cómo no quieres que deje de llover? Si juegas Free Fire Cuando empecé a competir en Warzone Este es mi dúo Este güey ¿Dicho para qué, papi? ¿Viste cómo pega la Cooper en la venta? Sí, ahorita la agarré del piso, el azul Y bajé uno bien rico El que vino... No... No... ¿Cómo se llama? No da lo que es un jugador, pues Cuando se demuestra acá chido chido Es como jugar a las privadas Y lo más es que se... Si saque la Wingis, ¿eh? Recomendamos series de Netflix Eh... Stranger Things Eh... Control Z Eh... 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 Let's go... La ganaron, güey Qué buena, güey Sí sacaron un chingo, güey Eh... Esa también que puso Emanuel Allison Nada más que no puedo decirlo Porque creo que me van a Facebook Esa que acaba de decir, este... Emanuel también está muy buena Qué rey, mi Fernando ¿Qué rey, mi Fernando? Y esta serie está en Amazon, güey Ella me preguntó en Netflix Ponete, Max Y, y Ahí está Ahí está ¿En qué escuela estás? Ahí ya te ve Pues demuéstrame tú que di, Carlos Demuéstrame tú que di o demuestra Eh... Eh... ¿Cómo juegas en privadas, hermanos? Y ahí podemos ver Perfecto Cu��요 ¿Qué leres en papers? ¿Qué leres en papers? ¿Qué leres en papers? ¿Qué leres en papers? Y ahí es Pu知el ¿Qué leres en papers? Simmt ¿Qué leres en papers? Quate cual ¿Qué leres en papers? S tung Pues Ahora kiem ¡ Kub Es que yo no puedo jugar con alguien Si no lo veo primero hermano Yo soy así wey Y aparte también si me siento con la química wey Es lo que más me interesa a mi wey La química no importa si eres el mejor del mundo wey Si no tengo química no me siento gusto Demuéstrame lo mejor Carlos En vez de estarlo diciendo wey A cada rato Demuéstrame que me Que puede ser muy bueno wey Y podemos jugar ¿Qué? ¿Qué? Ay wey Ya no pongo rolas Porque facebook no me deja Luego me da copy Si conmigo jugó el año pasado Y nunca jugamos otra vez Pues tu que me cambias Me acuerdo que la ultima vez Que fue hace unas dos semanas creo Me acuerdo que habíamos quedado el domingo Y ya ni me mandaste Ya ni me dijiste nada ¿Por qué te vas bro? ¿A dónde vas? Hasta la próxima Mira Carlos ya te está quemando Para que veas como eres Hola Emilio ¿Cómo vamos? Hay más o menos No sé cómo vayamos sinceramente Obviamente Ramón Para partidas normales O públicas Pues si Si está bien el arma Pero pues para privadas Obviamente hay un meta ¿Quieres que cheque los mensajes Alisson? Literalmente Habíamos quedado el domingo Y ya no me enviaste ningún mensaje Yo ya te había dicho Si el domingo a esta hora Y tú va Ya ni me hablaste ¿A poco si? ¿A poco si perro? Oye entonces ¿Dónde se descarga Minecraft? Dios mío En Steam Para descargarlo ahorita Lo compro A la chingada Facebook paga Ven ¡Enroe cera de ver ! ¡Gal Pedid ¡ếp! Y nos fuimos en Y nos fuimos Y nos fuimos pa' una Anone vamos Andone vamos Deja estar chingando güey, ahí está Oh No, este Javeo Vamos a ir a Airfield otra vez, güey, al Chile Sí, al alcantar de Chacultepec Ahí está muy bien, güey, no están cayendo Vamos Ay, güey, al cín de pingo, este hosta de la burger ¿Tú cuánto vas? 70 ¿70? 78, 74 70, 4 y 7, 8 ¿A dónde vamos? Deja de estar chingando, bro, ¿de qué hablas, bro? Bien Vamos Creo que ahora sí viene gente acá, eh Sí, ahora sí Uno, dos Uy, vienen muchos Más Escate Ca season Uy, ¿ya viste? Muchos ahí, güey Max, tengo uno aquí, arriba Corona ¡Muy buena, muy buena, papi! ¡Muy buena, muy buena, papi! ¡Vamos a chill! ¡Ya! ¿Ya tienes tú? ¡Ya! ¡Vamos a comprar un JV si tú quieres, bari! ¡Vale! ¡No hay dinero! ¡Ya, bro! Al Chile voy a risquiar en ir a esta tienda de hangar, ¿ok? Ok, ok Este... Tengo hardline, güey A ver si quieres que lo compre yo Dale, te veo encima Cae aquí conmigo arriba Te veo encima No, vamos a ir adentro de hangar, ¿ok? Vale Lo único que no tengo ¿Eh? Y ya, no me alcanza Me falta un ciego para comprar los otros ¿Neta, güey? ¡Fuck! Ah, pero aquí hay una cajita, güey A ver, ¿lo voy a abrir? Ok, eh... Voy a comprar el otro, ¿ok? Dale Acá hay gente enfrente, ¿ok? Voy a empujar por las carpas Dale Si ocupas el JV me dices, güey Si puedes, vente acercando, güey Te vas a esperar ¿Qué? ¿A qué? Aquí lo tengo, close Te veo la de mi, te veo la de mi, güey Guacho de izquierda, güey Oh my god Me yukio Estando de atrás Otro team, güey Lo hace, joder Ah, estoy muerto, güey Estoy rodeadísimo, güey La cague, güey ¿Por qué? Aquí hice... No... Hice disparar con la... LLMG, güey Pero si escuché uno close Cambié de arma Y ya no puede ser nada Ok, güey Ah, me empezaron a dar de chichis, güey Durísimo, güey Eyes up, soldier Your turn You win this fight and you return to the front line But if you lose, you're done ¿Está tu derecho extra en medio? ¿Está tu derecho extra en medio? ¿Está tu derecho extra en medio? Que buena güey, me mataste a un pinche pro player Para su casa Agarra la lupa güey, voy a intentar hacerla Si quieres quedate bailando, ok? Sí, agárrala y yo voy por la lupa Ese Wartex estaba en heretics, no sé si te acuerdas Sí, 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 por eso te digo, le faltan daños güey, como siempre No me salió el nombre a mí güey No me salió, no me salió Vamos a comprar un JV güey ¿Todo tu dinero? Te dejo el dinero, voy por la otra cajita güey Vamos a la tienda de arriba güey Dale 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 ¡Suscríbete! Ahí te dejé dinero No se completa, yo iba No, faltan 600 No looteamos unas casitas Nada más si quieres bajar Para ver si puedo conseguir el varo Vamos, güey Aquí hay dinero Vamos a la tienda de abajo, güey Le voy a agarrar bunti aquí arriba Fíjate Eh, ¿me espera a popearlo, güey? No, no, no ¿Luna? Sí Mira, aquí No sé si se valga Derry No lo voy a agarrar No, no creo Están en la casa, güey No ¿Dónde, dónde, papi? No sé de dónde, güey De la izquierda, güey, por los montañitos ¿De tu lado izquierdo? Ok Ok, ok Salió abajo, extra El de Bounty Sí En el primer piso, ¿ok? El de Bounty Está esquineado, extra Ahí está Hasta arriba tu derecho y otro a tu izquierda, güey Ay, güey ¿Qué, güey? Ya bajaron por ti Ya vinieron los dos Ay, ¿por qué haces esa madre, güey? Es que le pegas muy fuerte al stick Sí, güey Muchas gracias por las 75, Miguel Ey, mi rey Muchísimas gracias por el hostazo, güey Muchísimas gracias, hermanito Te quiero mucho, güey Muchas gracias, muchas gracias, güey ¿Qué top quedamos? Es que... 25 25 25 25, 25 Oh my god, güey Casi la silla, güey Sí, sí, sí Casi la silla Bienvenidos a todos de parte de mi rey Muchas gracias, chiquito hermoso Muchas gracias por el host, bebé Sí, sí, sí Nicole ¿Por qué enojos con Clamp? Porque se le fue la luz, amiguito Se le fue la luz, güey No me heice Quiero llamarム La estrela Pu Imperial escape, mía A ver. Top 25. Creo que puede quitar el mount a este pinche Maxx. ¿Dónde era? Acuérdense. vamos a tomar la screenshot 25 ¿Cómo vas? Más o menos Más o menos La Nicole Más o menos 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 Gracias. Ahorita te lo mando por Whatsapp. Ahorita te lo mando. 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 decir y si ella y está bien ahí si ya estoy cuando más torneos de ayer ahora ya me deje de de niñadas y pues ya así como ya lo había dicho antes este la neta no me sentía al 100 en torneos no me sentía con esa confianza pues ya la confianza está ahí más es de echarle ganas echarle ganas o la va a ser la va a ser el niño no 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 y lo ejecuta tranquilo tranquilo continúa familiar métete al cor rápido aquí ando mario ya que se quedan en segundo lugar extra si güey los que nos mataron hermano puede ser güey extra mande porque estás en mi cor y no estás mordiendo mi almohada o sea que me invitaron hermano pero que te costó la el extra de abrazadito ahorita del extra si rascando el pechito viejo con tres colos que tiene que que ruido viejo que haciendo extra como vamos en ese torneo así o que un poquito malito eh un poquito mal estamos echando ganas no dale mi extra no más te quiero decir eso viejo suerte dale mi amor te quiero suerte 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 salimos con toda la bandidos hay para que le caiga la vero también la vero la nicole y el ch no el chino el kitsus toda la bandera toda la bandera nos vamos de antro a la vero es que leí jesús wey por eso wey fue lo primero que se me ocurrió va a tener el host aquí eh carlos no se como vayamos wey pero no vamos muy bien sinceramente no te voy a mentir hermano pinche esta solo le responde a fría tu compa el que ocupa atención que pasa mi jose luis como estas hermano infante te parece ti que te parece tan pequeño que la zona a los que pasa bien pero no vamos la cuesta la zona Yo te recomiendo Scoof La verdad invierte Yo sé que está caro Pero la verdad Vale la pena la inversión porque si ayuda No sé por qué son así Frida, no sé, no sé Déjalos, déjalos Martín, no sé cómo vayamos No sé en qué posicionamiento Déjame buscar la tablita Ah, bueno, ahí la tiene Vero Fija, sí es cierto, muchas gracias Berito Déjame checar Vamos en Vamos en el 27 Y es la última Sí, según yo sí Cambia los sticks a los predeterminados Rony, a los default Donde cambia Donde está Cuando están los sticks En colores, o sea, busca Cuando estás ahí en la página En el control En la opción de los sticks Ahí te sale Si quieres cambiarle de color al stick Si, o rosita Verde, rojo Etcétera Te metes ahí Y hasta abajo Sale el color Oscuro Y ahí O no sé cómo sale Pero sale ahí Que es el predeterminado Ese es el mejor ¿Cuántos equipos son? Son 46 Gracias por ver el video. 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 Oh my god. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Desde el video. Yo creo que he puesto mal. Yo creo que prendo ahorita en unas dos horas. O mas o menos. O mas o menos. Así que pues nada wey. Muchas gracias a todos los que estuvieron apoyando en el torneo. No se pudo un buen lugar. Ya que que se le fue la luz. Yo he puesto las恭喜. Las envases losen. プutiame un besito. Si no han dejado ese like Dejen ese like papis Antes de irse Y si no han dejado ese notify Dejen ese notify para que no se pierdan de ningún stream Y pues nos vemos en un ratillo más Los voy a ir a dejar con Max Ya que pues prendió stream No sabía Así que vayan a ir a apoyarlo Si pueden todas estas personitas que están aquí Vayan a seguirlo y dejarle un like Y si pueden compartir su stream Les voy a agradecer bastante Ya voy a iniciar el raid También si pueden a los que están aquí Pongan su página Porfa, porfa Pues nada Nos vemos ratita Los quiero Dice Nicole que va mi One Si ahorita se lo juego Nomás déjame descansar un ratito Y pues nada Nos vemos, nos vemos Los quiero mucho Los amo Bye, 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 bye Aquí andamos ¿Dónde nos puso? Ahí Ahí Lucy Y Gracias.